La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la iglesia Queridos hermanos, soy el padre Semeón Reyes, gracias por acompañarnos en este espacio del SECOM En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes una breve reflexión sobre qué sentido tiene llevar los hijos a la Santa Misa Especialmente a los hijos pequeños A mí me gustaría decir que es toda una catequesis la que hace el papá, la que hace la mamá cuando llevan a sus hijos Es cierto que un niño es inquieto, que a veces llora, que a veces se duerme Pero hay que saber que la palabra de Dios, Dios la siembra en todos los corazones Y no hay que esperar a que el hijo esté grande para llevarlo a la iglesia Dios hará cosas grandes en el alma de los niños en gracia Dios hará que la palabra de Dios, que como dice Jesús en el Evangelio, es como una pequeña semilla Y sin que uno se dé cuenta, esa semilla va creciendo y va dando fruto Comprendamos si alguna vez estamos en la Santa Misa y algún niño nos distrae Alegrémonos porque los niños están en la iglesia Dejen que vengan a mí, no se lo impidan Debe resonar para cada uno de nosotros esas palabras del Señor Y al mismo tiempo los sacerdotes nos alegramos cuando vemos a la familia que junto al papá, la mamá, los hijos Van al templo, participan de los sacramentos y allí se consolida esa iglesia doméstica La iglesia no son solo los adultos, ni solo los jóvenes La iglesia también son los niños Y tenemos una gran tarea para que la palabra de Dios caiga en ese corazón tan limpio, tan hermoso Como es el corazón de los niños Que la palabra de Dios dé mucho fruto en el alma de todos los niños Que junto con sus padres participan con alegría de la Santa Misa La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia